Siento celos Me aseguro que son celos El amor es más tranquilo Tan tranquilo como beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y porque no tal vez sin celos Nuestro amor no sea completo Cielo de una sombra en tu pasado Lo que se acuesta a tu lado Entre el amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni con nudo Simplemente de amor duro De tristeza y desconsuelo Cielo de los ojos de mi amigo Del saludo de tu vecino Y del foro de tu abrigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra En tu esquina En tus abuelos Siento rabia Que es igual a sentir celos De que notas en mi cara Este maldito amor Que siento Celos cuando escucho una llamada Según tu equivocada Y me dices ahora vuelvo Cielo de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del foro de tu abrigo Celos Celos Es el dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Y que me hace tu enemigo Celos De los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del foro de tu abrigo Celos Celos Es el dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Y que me hace tu enemigo Acmbre y que te quema 위에 un gur짓iento Que te quema fuego lento Y que te quema adhesive Que te quema fuego lento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.